Son mis hijos, pero ya sabes, cría cuervos y te arrancarán los ojos. Yo estoy contento, porque a mí una cosa que no me gusta, creo que ya lo hemos hablado, a mí no me gustaría que como creador, pues mis seguidores repitieran todo lo que yo diga. Vale, porque yo creo que es importante no adoctrinar. Yo si digo, esto es God, no os tiene por qué parecer a todos God, y si yo digo, esto es una mierda, no os tiene que parecer a todos una mierda. Lo importante es que te sigan porque te aprecian como persona y les interesa ver tu opinión, y sean capaces de decir, joder, no piensa como yo, pero mira qué bien lo ha explicado, mira lo gracioso que es dando su punto de vista, lo voy a seguir apoyando. Yo creo que está una comunidad sana. Y a mí me gusta... Cuando cada vez que comento algo, me ponen ZZZ, cada vez que hablo un anime que me gusta, mi chat... Yo soy muy fan de Magi, demasiado fan de Magi. Y mi chat me pone siempre ZZZ, serie de mierda, no sirve para nada. Horrible, olvidable. ¿Quién conoce Magi? Pues yo cuando les hablo bien de Shingeki... Están todo el rato metiéndose conmigo. Yo digo, Dragon Ball está condenada y me dicen, sí o no, mi Shingeki. Pero bueno, hablemos de Fire Force, ya que lo has sacado. Es más divertido, a mí me parece más divertido eso. Imagínate que el chat te diga, sí Darkrai, qué divertido, sos el mejor. Y luego te lo crees, luego te lo crees. Yo creo que está bien para tener un poquito los pies en la tierra. Porque hay creadores que sus seguidores les dicen a todo que sí, en plan amo y señor, como súbbitos. Y luego pues esa gente se creen dioses. Se creen que tienen ahí un ejército que pueden liderar y que le va a dar la razón en todo. Y no, pues está bien tener humanidad. Antes de hablar de Fire Force, esperad que voy hasta el baño.